No, pero es muy fuerte. ¿Me comen danzas? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Me muero. Tío, me voy a gastar tranquilo para nada. ¿Entiendes? Campeón, yo le trabajo de aquí. ¿Comar una tripa? Sí. Pero bueno, ¿sabes lo más que me sentía? Encima. En España no es bien. Tengo un culo sucio. ¿Sí? Ajá. En mi casa cagaste, ¿no? ¿Qué vale? De 10. Tengo un culo sucio. Tengo una vacuna que me caiga mal. Tengo un culo sucio no loوقi.